Regresamos con más información. Bayron Arcila es un joven caficultor sonsoneño que ha decidido apostarle a su herencia familiar, ser campesino y el cultivo del café. Hoy, gracias a su trabajo y al de su familia, su café es reconocido como uno de los mejores del país. En la octava versión del concurso nacional de calidad Colombia, tierra de diversidad, fue en donde el café que produce Bayron y su familia en las montañas sonsoneñas del Corregimiento de los Medios, fue reconocido como uno de los mejores del país. Donde se presentaron 750 lotes de todo el país y de ahí iban avanzando diferentes rondas de catación y sacando los mejores cafés del país. Inicialmente se seleccionaron 214 lotes, de los cuales de acá de Sonzón resaltamos la participación de 12 lotes que estaban en esa segunda ronda. De ahí, de los 214 a nivel nacional, se seleccionaron 39 lotes. Ahí, pues gracias a Dios y gracias al trabajo que hemos hecho en la finca, logramos clasificar mi padre y yo a esa ronda final. Fue así que Bayron y su padre estuvieron en la ciudad de Bucaramanga en la fase final del concurso. De los 39, seleccionaron 25 lotes que pasaban a subasta internacional, en los cuales, gracias a Dios, también pudimos clasificar mi lote y el lote de mi padre. Esos 25 lotes pasaron a una subasta internacional que fue híbrida, o sea, fue presencial y virtual. Eran 67 clientes en todo el mundo conectados de manera virtual, pujando por esos 25 lotes de café. Nosotros, gracias a Dios, pudimos subastar el café. El mío quedó en 10 dólares y medio y el de mi padre en 11.5 dólares. En China y en Inglaterra pudimos vender estos dos lotes. Y una emoción muy grande para la familia y para la región. Invitar a los caficultores a que sí se puede, a todos los que conocen el proceso que hemos llevado en la finca. Con la pujanza propia que caracteriza a los campesinos sonsoneños, Bayron decidió no abandonar su hereda en busca de suerte en la ciudad y fortalecer su finca, que como él mismo lo dice, ya es una empresa. Es muy bonito este tema del café, apasionado desde que salí del colegio. Quise quedarme en el campo, digamos que veíamos unas dificultades económicas, pero sabía y sabíamos en familia que lo podíamos lograr. El café, les cuento que es uno de los productos, uno de los únicos productos que tiene una diferenciación en calidad, la cual le podemos dar nosotros en la finca. Como bien saben, la tradición cafetera es una, pero implementando estos nuevos métodos en finca para encontrar unos sabores diferentes, podemos sacar adelante esa empresa cafetera y darle rentabilidad a nuestras familias. Ese fue el motor que me impulsó a mí a encontrar esas notas diferentes y hoy en día tener estos cafés ya a nivel internacional y motivando también a muchos jóvenes, no solamente el corregimiento de los medios, sino de todas las veredas cafeteras de acá de Sonzón, a que sí se pueda, que podemos llevar esos cafés a otro nivel. A Bayron pareciera que por las venas no le corre sangre. Está su pasión por el campo y el grano, que seguramente le circula café. Y le damos unos procesos al café en el beneficio, desde el cultivo y en el beneficio, de una manera muy diferente, cuidando cada parámetro del proceso. Nosotros manejamos fermentaciones prolongadas, las cuales dan unas notas diferentes en el café. El café normal colombiano suave tiene notas a chocolate, a vainilla, a caramelo. Nosotros con estas fermentaciones podemos desarrollar en nuestros cafés unas notas a frutos rojos, unas notas a vinadas, un residual muy dulce y prolongado que hace la diferencia y ha gustado mucho este café, no solamente aquí a nivel local, sino mira que a nivel mundial. Por ahora Bayron y otro grupo de jóvenes comercializan su propia marca de café llamado Tazón, el cual se puede adquirir en productos sonzoneños y en la Cocoa Café Bar. Y también están los numeritos para que nos hagan los pedidos también personalmente. El numerito es 314-662-5787. Yo siempre lo digo que la clave del éxito es creer, tener confianza y cuando queremos algo, ir por él, ir por ello y trabajar constantemente y con mucha pasión. Realmente en todo lo que yo he trabajado intentando salir adelante, me apasioné en el mundo del café y aprovechando ese terruño, pero hoy esa gran empresa cafetera estamos saliendo adelante tanto en la familia y tratando de sacar adelante en la región sonzoneña estos cafés diferenciados. Y enamorando también a los sonzoneños a que consuman un buen café. Gracias. Gracias. Gracias.